Ahí se formó una impresión usted del Partido Comunista, porque estaban fuera de la ley según González Viela, el presidente González Viela. Cuando yo vine a dar examen a la Academia de Guerra y volví, se dictó la disposición del gobierno, el decreto, que dejaba a los comunistas fuera de la ley, que dejaba a los comunistas fuera, y los relegó a pisados. Y ahí me tocó a mí, me tocó qué cosa, ir a buscar a los famosos comunistas, porque todos estos caballeros que vocifera, en grita, allá pasamos los buenos esos años, milicos tales por cuales, como siempre, atacando a los militares, porque estos son los que más le hacen, le paran el carro, entonces vociferaban contra nosotros. Y cuando dictó la orden o el decreto, que fuéramos a buscarlo y llevarlo a Pizagua, esa gente lloraba, lloraba, pero como niñitos chicos, todos estos comunistas que son tan valientes. Y decían, bueno, ¿y esto qué les pasa? ¿Me van a matar? ¿No van a matar? ¡Mentira, güey! ¿Qué les van a matar? Y lo llevaban a Pizagua, y ahí los hijos también se gobiernan disciplinariamente. El más alto tiene mejores condiciones para vivir, el más pobre, en el campamento, donde están viviendo. Y vi también cómo se manejaban, cómo aplicaban los conocimientos, cómo hablaban entre ellos, cómo se comentaban sus cosas, en fin. Eso tracó como consecuencia general ese conocimiento que usted adquirió, que poco antes del 11 de septiembre, usted, según su información, existía la posibilidad de que existieran armas para 35.000 hombres en este país. Ahí usted mandó al Servicio de Inteligencia para investigar dónde estaban los puntos claves, dónde estaba en este momento. Claro, se mandó, mire, yo no estuve solamente en Schuagher. Después, don Gabriel González me mandó a... ¿Ecuador? No, me mandó a Schuagher. No solamente estuve en Pizagua, sino que en Schuagher. Y allá estuve cerca de un año. Y ahí me tocó ver las condiciones que vivían los mineros. Me tocó ver las camas calientes, la comida. A mí, muchas veces me invitó los capatazos, a veces me invitaban a almorzar o comer. Veía cómo vivían. Y les conocí muchas cosas, lo bueno y lo malo. Por eso, cuando yo fui presidente, una de las primeras me dije que fue a ayudar a los mineros. Y se construyeron poblaciones. Y se les entregó casa. Y se les hicieron muchas cosas que no habían tenido antes. ¿Qué opinión tiene ahora que se haya cerrado, Tamina? ¿A quién usted tanto ayudó? No, mire, amigo. Yo no me meto en control. Yo le puedo contar lo que voy a hacer en mi gobierno, pero no le cuento lo que está pasando ahora. Pero me puede contar también que usted viajó a Ecuador, estuvo tres años en Ecuador y dictaba... Después, después volví acá, estuve en la subsecretaría de guerra, que ahí era mi oficina. ¿Ya? Ahí estaba el ministro. Yo estaba el ayudante de un secretario, que fue el general Arce, que es para descansar, murió hace pocos días atrás. Y de aquí me fui a Ecuador, me mandé en Ecuador. Ahí estaba en la Academia de Guerra también. Allá realicé la academia. Allá estuve cerca de cuatro años. Y conocí otra disciplina, y otra manera de hacer. Pero de que yo más conocí aspecto marxista fue entre Pizagua y Schweiger. Ahora en Ecuador solamente hace clase yo. No tenía otra actividad. Llegaba a producir un acercamiento. Nosotros nunca nos podemos olvidar que tenemos problemas líneas. Hacía clases, se va haciendo acercamiento, la gente le va tomando afecto, muchas veces se comentan cosas que son nacionales de ellos y nuestros. En fin, había muchas cosas que se podían conversar. Pero mi misión ahí era, le hice llanamente hacer clases. Yo hacía clases de inteligencia, de geopolítica, geografía del país y también logística. No todo el tiempo. Pero yo no quiero estar bien profesores. Y en otras partes se llevo una o dos clases. General, y esa ánima adversión en contra de los comunistas que usted ya había adquirido, ¿qué significó para usted, en la parte interior de ALMA, el rendir homenaje a Fidel Castro cuando vino invitado por el expresidente, el señor Soto de Allende? A mí era una orden, pero yo no la cumplí de acuerdo con lo que yo creí.